La mañana de este jueves se realizó un consejo municipal extraordinario, en el que se abordó el plan de inversiones actualizado de este año y la segunda modificación presupuestaria año 2024. Ambos temas aprobados por mayoría, pero con observaciones por parte de un concejal que rechazó esta segunda modificación. Bueno, esto es una obligación para los municipios regularizar el presupuesto durante el primer trimestre del año en que se incorpora el saldo inicial de caja, la deuda flotante y los compromisos que se vienen arrastrando. Así que dimos cumplimiento a una obligación que tiene toda la municipalidad del país de realizar este ejercicio. ¿De cuánto fue esta modificación presupuestaria? Bueno, nosotros aumentamos el presupuesto de ingresos y gastos a 84.000 millones y fracción. ¿De cuánto, esas predicciones, de cuándo empieza a regir? No, desde este momento ya nosotros podemos ingresar esta información que se envía a la Contraloría y que se ajustan las cuentas contables municipales. ¿Qué abarca esta modificación? Hay recursos para inversión por fondo de ley, se incorporan recursos que han ingresado para proyectos también, hay recursos que se destinan a operación, otros a subvención, como explicábamos, es una subvención muy importante asociada al PADEM, al Plan de Desarrollo Educacional Municipal, que fue aprobado el año pasado por el Consejo, ahí tuvimos que suplementar recursos, también va. Así que eso se distribuye en varias cuentas que vienen a robustecer el presupuesto municipal. Me parece lamentable lo que pasó el día de hoy en Consejo Municipal, extraordinario, ya que se aprueba una modificación presupuestaria donde adjuntaba los 400 millones como subvención extraordinaria a la Corporación de Cultura y Turismo, el cual al día de hoy no han indicado las órdenes de compra o facturaciones que corresponde a este aniversario. Este presupuesto de ingreso y gasto aumentó a más de 84.000 millones de pesos, en el que se incluyeron los recursos para inversión por el fondo de leyes, recursos para proyectos, operaciones y subvenciones, también asociados al Plan de Desarrollo Municipal, presupuesto que no estuvo exento de observaciones. A ver, debido a mi rol de concejal he adquirido, en realidad he convocado al artículo 29 de la ley 18.695, donde indica que puedo solicitar documentación directamente a la parte de control y que control pueda oficiar a la Corporación de Cultura y Turismo. Esto ya se realizó, la respuesta de la Corporación de Cultura y Turismo indica que solamente debe esperar a que ellos puedan rendir a control para poder tener esa información. Debido a esto, todos los antecedentes fueron puestos en Contraloría General de la República la semana antepasada, y en una audiencia que tuve con la Contralora, o personal de la Contraloría, me indica que era imposible poder aprobar una modificación después de haber solicitado o entregado los recursos a la Corporación. ¿Llama también la atención el bajo quórum en esta sesión? O sea, tuvimos una hora y media de retraso, el Consejo debería haber comenzado a las 9.30 por reglamento, estábamos esperando a un solo persona que lo tuvieron que sacar de su trabajo para que viniera a hacer el quórum y poder convocar este consejo, que si no se realizaba el día de hoy quedaban fuera de las partidas municipales. Un solo consejal es una observación, y una observación que en lo personal me molesta mucho, porque impone en tela de juicio un principio y un valor básico para cualquier funcionario público que es la probidad. Cuando hablamos de cheque en blanco, estamos dando cuenta de una ilegalidad que en ningún caso ha estado en nuestro actuar. Nosotros en ese sentido somos muy rigurosos, enviamos toda la información, y ese tipo de comentarios, ese tipo de observaciones que van a todo el público no se aceptan. El Consejo Municipal cobró relevancia debido a ser el último día hábil para aprobarse esta modificación presupuestaria, antes de quedar fuera de plazo, la cual fue aprobada en su mayoría, pero se advirtió que el consejero ofició a la Contraloría General de la República frente a los cuestionamientos por la subvención municipal aprobada en consejos anteriores.